Hoy domingo estamos de fiesta porque cada domingo es el día del Señor, el día en que recordamos su obra, en el que también nos tomamos un tiempo para descansar, para estar en familia, para convivir, para estar con los nuestros y fomentar también relaciones interpersonales de calidad, que sean profundas. Que no sea nada más, no sé, hablar de cualquier cosa pasajera o superficial, sino también darnos un tiempo los unos a los otros para saber cómo estamos, para apoyarnos, para reconocernos familia, para saber que no solamente estamos unidos por lazos de sangre, sino por lazos en el Espíritu, en donde Cristo es el que toma el centro de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestra misma familia. En ese contexto, las lecturas del día de hoy nos pueden dar luz. ¿En qué sentido? En el Evangelio tenemos el comentario de nuestro Señor en donde dice que si hay que corregir a alguien, sobre todo porque se ve que ha caído en pecado, uno, que se lo haga así, al modo personal, directamente. Dos, si no hace caso así y sigue esa persona cayendo en su error, entonces que se invite a dos o tres testigos. Si ni siquiera con dos o tres testigos a la comunidad. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo aquí? Que vivamos el amor con el prójimo. De hecho, corregir al que se equivoca es una obra de misericordia, de las que está en el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Porque es importante que cuando estamos todos juntos caminando hacia la santidad, nos ayudemos a mantenernos por el buen camino. Cuando por una falsa prudencia, o por respeto humano, o por miedo, o para evitar problemas, o lo que sea, nosotros, adoptando una actitud, entre comillas, cristiana, no queremos corregir al otro, no estamos imitando a Cristo. No estamos ni siquiera imitando lo que Él nos invita a hacer. Por eso siempre que se piensa en este Evangelio, hay que pensarlo como lo dice San Pablo en esa segunda lectura del día de hoy, en la Carta a los Romanos capítulo 13, con suma caridad. Sí, tiene que haber una corrección de esta. Porque no es un regaño, no es un castigo, no es nada más una llamada de atención en mal plan para dejar a la otra persona tirada, aplastada o malherida. Se trata de un comentario, de un diálogo, de una plática, para que todas las partes puedan canalizarse hacia la santidad, hacia el cielo. De tal modo que, si nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, vamos a lograrlo. Parece fácil, pero es de lo más difícil de lograr. Porque esta medida, amar a tu prójimo como a ti mismo, implica que antes tú te ames a ti. Pongamos el ejemplo de alguien que dice, es que llamo muchísimo a mi prójimo, y entonces yo doy limosna, yo estoy en mil apostolados, yo vivo la caridad, yo con mi familia sirvo y sirvo y sirvo, pero yo, mi persona, no la cuido, estoy enfermo, no duermo bien, en fin, una cantidad de cosas. Oye, es difícil pensar que si tú a ti mismo no te amas ordenadamente y no tienes los mínimos cuidados para ti, que lo que tú estás haciendo en pro del otro sea por amor. Y es que a veces, aunque materialmente se pueda ver lo mismo, por ejemplo, en este caso, una persona que dice, hago todo esto por el prójimo, pero yo me descuido, aunque se pueda ver como una obra de caridad, una obra altruista, qué sé yo, puede ser que en el fondo no esté inspirado por el amor, sino que está inspirado para colmar ciertas necesidades personales. Y entonces estamos hablando que aunque materialmente se vea algo muy bueno y positivo, en el fondo, en el fondo, esa persona no lo está viviendo por amor, porque no se ama a sí misma. De ahí que esta ley o esta sugerencia que hace San Pablo, que ya la dijo también Nuestro Señor, de amar al prójimo como a nosotros mismos, empiece por un amor propio que sea ordenado, que sea correcto, en donde hay cuidados personales, en donde sabemos ser señores y dueños de nosotros mismos, en donde podemos también crecer en la virtud, erradicar los vicios poco a poco, y entonces así, con un trabajo humano fuerte, bien logrado, claro que la caridad se puede vivir a un punto en el que amo al prójimo como a mí mismo. Y aquí San Pablo no lo dice, pero si nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, lo mismo aplica para con Dios. Amamos a Dios como a nosotros mismos. En siglos pasados, en la iglesia, había cierta línea espiritual en la que se decía, tú despreciate de ti, todo lo más posible, no te quieras, la carne es pecaminosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y como es que la antropología, esto es la consideración del hombre como ser humano, estaba por los suelos. O sea, realmente, o sea, era casi, casi que negativo ser ser humano. Y todo se iba tendiendo hacia la parte más espiritual. Ya ven que estamos hechos de cuerpo y alma. Entonces le metían muchísimo peso a la parte del alma, a la parte espiritual, a la cesis espiritual, a los sacrificios de la carne para que espiritualmente pueda crecer y tal. Y todo con miras a, pues, a que Dios sea más glorificado, más alabado y tal. Pero eso también, en el fondo, crea una división. Porque no podemos decir que amamos a Dios si no nos amamos a nosotros mismos. En la primera carta de San Juan, Él dice, no puede decir a alguien que ama a Dios que no ve si ama a su prójimo que ve. Pero si el amor al prójimo tiene que ser como a mí mismo, es como un triángulo. O sea, todo está conectado. El amor a mí mismo es proporcional al amor a Dios y al amor al prójimo. No puedo decir que amo al prójimo si a mí no me amo. Y no puedo decir que amo a Dios si a mí no me amo. Pero también, no puedo decir que amo a Dios si no amo al prójimo. Y entonces ya con esto, que es un triangulito muy sencillo, podemos darnos cuenta de en dónde estamos ubicados en el amor. Si por ejemplo, tú dices, nada más para los míos voy a vivir la caridad, pero para cualquier desconocido, nada, pues ahí está el prójimo y ahí está la carne de Cristo. Entonces difícilmente puedes decir que amas a Dios y que te amas a ti. Quizás en una medida muy baja, pero es cuando tenemos que empezar a trabajar y darnos cuenta que lo que la ley manda, que eran los mandamientos, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no harás falso testimonio, etc. No son nada más prescripciones que tenemos que cumplir como si fuera una especie de chaleco de fuerza, ¿verdad? En donde, bueno, es que si cumplo esto voy a estar con Dios y si no lo cumplo pues no voy a estar con Él y pues entonces lo tengo que cumplir porque no quiere el infierno y quiere el cielo y como aquí una especie también de acercamiento a Dios bastante legalista, muy rígido, que es lo que decíamos también ayer con las lecturas. Aquí de lo que se trata es de amar. San Agustín por eso no tiene duda cuando dice ama y haz lo que quieras. Pero es que ese ama ¡Uf! Es mucha tarea ya. Es mucha tarea. La palabra amor es una de las palabras que en la cultura actual se ha prostituido. O sea, ya no significa realmente amor. Hay muchos que les cuesta decirte amo, hay muchos que dicen amo tomar refresco, amo ir de viaje, amo, se ama a las personas, no se ama a las cosas. Y entonces, entender el verdadero concepto de lo que es el amor, el amor como Dios nos lo ha dado, el amor como Dios quiere que lo vivamos, el amor que significa plenitud humana, porque un ser humano que no ama muere, estamos hechos para el amor. Entenderlo así, el amor, es un trabajo que requiere mucho tiempo, sobre todo cuando nos están bombardeando constantemente de otro tipo de consideraciones sobre el amor. Amor es amor, se escucha a veces, ¿no? ¿qué significa amor? Amar desordenadamente no es amar. Y por eso es más sencillo, por eso es más fácil, por eso es un camino que se puede tomar y pues bueno, se ve bastante seguido. Los que por ejemplo también dicen es que no queremos tener hijos, pero sí queremos tener perrijos. O sea, queremos tener perros, porque es más fácil de cuidarlos, porque pues están ahí, porque los puedes mandar a volar si no te gustan, porque está loco, loco, loco. La pregunta ahí en el fondo es, bueno, ¿qué tipo de amor hay? A un perro, a un animal, a una criatura se la quiere, no se le ama. Se ama a un ser humano que tiene una capacidad racional, que es imagen y semejanza de Dios. Ningún otra criatura en el universo es imagen y semejanza de Dios. Y si el amor trinitario entre el Padre y el Hijo es tan fuerte que se genera el Espíritu Santo y es el amor, hay un amante, hay un amado y está el amor. Es que el amor es personal. El amor tiene que ver con nosotros en cuanto alma, que tenemos la capacidad de amar como Dios, de ser imagen y semejanza de Él, reflejo de su misericordia, que es la otra cara del amor. Por eso cuando se dice también es que yo amo a los animales, amo a los perros, hay que entender bien a qué nos referimos con eso. Les podemos tener cariño, afecto, quererlos, pero amar como tal. Por eso digo que es una palabra que hasta cierto modo está muy manoseada y se ha prostituido bastante. Ha perdido el significado esencial, aquello que la enriquece y que la hace potente, que le da un valor, que le da un peso, que permite que realmente vivamos en el amor. Cuando San Agustín dice ama y haz lo que quieras, se refiere a eso. Es un concepto tan profundo, tan sólido, que entonces, claro, cuando vives el amor, puedes hacer lo que quieras, porque todo lo que vas a hacer va a ser porque amas y de un modo ordenado, de un modo correcto. Entonces, los mandamientos de la ley los vas a estar cumpliendo no como una imposición ni como una cosa que se te pone de fortaleza de un chaleco, sino porque te nace, porque te brota vivirlos así. El amor interfamiliar en la iglesia doméstica, que son las familias, ¿cómo se vive? Del mismo modo. Cuando empiezan las críticas, cuando empiezan los juicios, incluso cuando las heridas salen a flote, a veces las heridas son las que nos impiden amar. Y no sólo amar a nivel propositivo, sino recibir amor. Recibir amor es de lo más difícil. Si ya amar cuesta, recibir implica vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, ¿cuántas veces le sacamos la vuelta? ¿Por qué? Porque perdemos el control de las cosas. Porque implica que la otra me ame como él, como ella quiere y no como yo lo deseo. Y a veces nosotros estamos esperando que nos amen como yo espero que me amen. Pero la otra persona me está amando como él o ella puede. Y entonces, incluso en ese recibir el amor, tenemos que saber madurar para recibir cualquier amor que nos venga dado. hacernos vulnerables. Eso es un crecimiento en el amor a nivel personal. Cuando nos cerramos y decimos, no, si me amas tiene que ser así, ya, ya, ya. Nosotros mismos estamos desordenados en el amor. Porque le estamos poniendo esos límites, esos parámetros. Lo estamos encajonando en donde no va metido. Entonces, saber amar ya es un grado de dificultad, pero dejarse amar lo supera. Por eso, dejarnos amar por Dios es lo que nos conduce a la santidad. Dejarnos amar por Dios es de las cimas de la vida espiritual. Porque implica que Dios toma posesión de mi vida y yo le dejo todo el control y me abandono en Él y ahora sí Él lleva las riendas. es como tú compras un coche y de repente te encuentras con Dios y dices oye, ¿qué caras o traes? Dice Señor, si quieres súbete. No, no me quiero subir. Yo quiero manejar. No, espérame, es que me costó mucho y me encanta y me apasiona y quiero controlar el volante y yo saber a dónde ir. Es más, si quieres tú dime a dónde vamos pero yo manejo. Y a Dios eso nos lo convence. Dios lo que quiere es mira, no, yo soy el que maneja y yo sé por dónde ir y yo sé a dónde vamos a ir. Y es que eso implica de verdad casi casi que resquebrajar el propio ego y decirle al propio yo fuera de aquí porque aquí va Dios en el centro. Cuando hacemos eso y lo permitimos en nuestra vida entonces el amor crece. entonces podemos ordenar todo lo que hacemos y el amor al prójimo va a ser muy fuerte porque el amor personal se ha hecho fuerte y ordenado y el amor a Dios también. entonces cualquier tipo de corrección cualquier tipo de mandamiento cualquier tipo de norma etcétera se va a vivir del mejor modo impregnado en el amor. El amor como Dios lo entiende el amor como lo quiere para cada uno de nosotros no como lo diluimos a veces. Ahí está la gran tarea ahí está la responsabilidad de todos nosotros católicos creyentes que seguimos a Jesucristo de encarnar su amor en cada uno de nosotros y de poder expresarlo primero hacia nosotros mismos después hacia nuestros más arcanos y entonces ya a la sociedad. Es lo que decía la madre Teresa de Calcuta que se la damos su puesta el día de ayer si quieres cambiar el mundo cámbiate primero a ti mismo y parafraseándola yo digo eso si quieres transformar a la sociedad transforma primero tu corazón dejándote amar por Dios ya entonces te darás cuenta que es mucho más fácil servir al prójimo ordenadamente y amarte también a ti de modo ordenado y correcto solo así podrás amar y hacer lo que quieras en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo